El número de personas que tiene un renting ha subido 8 puntos porcentuales este año respecto a 2023. Un estudio revela además que la opción de un eléctrico o híbrido de renting pierde algo de fuelle entre los que se plantean un renting. Sería una opción para un 58%, un dato que contrasta con los resultados de la encuesta del año pasado, según la cual un 66% de los consultados afirma que contrataría un servicio de renting de un vehículo nuevo de energías alternativas. A pesar de ello, el híbrido con un 35% sigue siendo la primera opción entre las preferencias de renting, seguido por los motores de combustión gasolina con un 23% y diésel con un 19%. Contratar un renting de un eléctrico se plantearía solo un 7% de los encuestados. Entre las personas que actualmente tienen un renting contratado, el 44% ha optado por un gasolina, el 33% por un diésel y el 16% optado por un híbrido. Más del 70% lo ha hecho por un periodo de entre 4 y 5 años, el mismo porcentaje que ha señalado no más de 20.000 kilómetros anuales. Cuatro de cada 10 encuestados manifiesta su predisposición a contratar un renting de ocasión, pero con matices respecto a la opción de los nuevos. En cuanto al presupuesto, si el año pasado el 38% aseguraba estar dispuesto a pagar entre 200 y 300 euros, este año ese porcentaje desciende hasta el 32%.